A ti Si fui una santa, si pegué, si te aborrezco en que te quiera Tú dirás si hice de menos o de más, si fui adelante o hacia atrás, si he sido falsa o verdadera Que se yo, si eché al amor o él se marchó, si busqué un sí y encontré un no, ¿quién de los dos fue el responsable? Verás, todo empezó porque dudé, dudé de ti, dudé de mí, de lo visible y lo invisible Ya lo ves, creció despacio entre los dos, la cordillera del rencor, con su ladera inaccesible Y esa voz, de nuestras manos eso que, fue inevitablemente amor, o simplemente un imposible Mientras duerme, estoy pensando en lo de siempre, en qué estarás soñando ahora, al fin y al cabo, qué más da A ti Ahora que estoy pensando en ti, que estoy atada solo a ti, aunque me cueste ser sincera Mientras duerme, mientras duerme, estoy pensando en lo de siempre, en qué estarás soñando ahora, al fin y al cabo, qué más da A ti A ti